Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos esta excelente edición de C50 Sport con invitados, además también en lo que será... Yo les voy a pedir que ustedes agarren papel y lapicera, no solo para anotar el mercado de pases de la Liga Regional de San Francisco, sino para anotar los horarios de los partidos de básquetbol, porque yo ya me perdí y eso que a cada rato me llega un mail, de la asociación con el cronograma, pero por las dudas vayan agarrando papel y lapicera, si sos hinchas deportivos, de Unión de San Guillermo, de tiro de 9, bueno de 9 ya más fácil, porque ya casi ya está la fase regular, pero los otros, los que les quedan partidos pendientes, vayan. Si ustedes quieren disfrutar de los partidos, anótenselo por las dudas, porque hay muchos cambios. Además también estaremos con el deporte motor, la participación de Agu Gubernero en el drift, Cristian con su informe, y también la gran participación de la tenista morterense Angelina Asis. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Sí, hubo un apresuramiento en un momento, hablo del básquet local, lógico, y como ser 9 morteros terminó la fase regular el lunes, que pasó con 9 Freire, y ahora hasta agosto no juegan. Porque recién el 30 se va a jugar el play-in, que es el octavo con el noveno, y después recién van a arrancar. Bueno, vamos a repasar todo eso. El gran tema a esta altura es qué equipo de nuestra zona juega el pre-federal y quién no. Porque ya tienen que escribirse ahora. ¿El año pasado arranca en agosto? Claro, se arranca en mitad de agosto. Esportivo tendrá menos de un mes si es que lo juega, si es que lo va a jugar. No, no, porque hicieron sondeo por Liga Argentina también. Está. Le vamos a contar de qué se trata. Y el tema, bueno, ya, después me estoy adelantando. Mercado de pase es movido, ¿no? Sí, sí, a nada, a nada. Estamos a 48 horas menos. Menos. Menos, tiro en juego. 26 horas arranca la reserva en Suárez. Exactamente. La ida de Baez, marcador central de tiro, ¿cambia el horizonte de búsqueda? Porque en un momento Fabri, creo que vos también decías. Sí, sí, ha dicho un volante. Un volante en juego. Sí. Ahora, ¿volante en juego o marcador central? Ya tenés uno. Súmela de tiro para mañana. Sí. Baez se fue, Wasinger, Varaldo y Cañete lesionados. Sí. Velázquez, Quinta Amarilla, Vuelve Rull, Vuelve Leguizamú y la llegada de Vega. Son más los que tiene afuera, Mina. Sí. Y recordemos lo que perdió durante el campeonato. Sí, sí, sí. No, con las dos lesiones importantes, Saco. Sí, sí, obviamente. Que todavía no sabemos todavía si va a poder participar de este torneo. Quedó diezmado, ¿eh? Álvarez. Álvarez, bueno, Álvarez ni hablar. Álvarez pierde el año. Sí, porque estaba con culete. Mucho movimiento. Y también va a haber muchas nuevas de ese junior para mañana, porque arranca mañana. Y le llegó un jugador a tiro que no sé si es para tirarlo a la cancha. ¿Como Rodrigo Vega? Claro. A lo mejor por la necesidad que tiene hoy, seguramente va a ser de la partida. Pero no sé si no venía, no es que sacaban a un jugador que estaba jugando, que era... Sí, y hay que adaptarse también a un sistema de juego distinto. Sí, totalmente. Y otra pregunta, muchachos, ¿es donde tiro más necesitaba o no? En la parte delantera. A ver, careció de gol. No, eso es otra cosa. Yo creo que sí, porque quedó muy corto ahí. Y más ahora si está lesionado Washington. ¿Retorna Rui? Que cumplió. Le aparece a Stefano Mondino, pero no nos olvidemos que si hablas de las lesiones graves del tiro, ya nombrás dos. Tenés a Saco, que arrancó jugando. Si bien no son la misma posición, ¿no? Estamos hablando de puestos ofensivos. Sí, ofensivos y que te aportan los goles. Son dos jugadores que no los podés suplir enseguida porque tienen lesiones largas. Y cómo suplís a Baez ahora en el medio de la competencia, ¿no? A ver, expliquímelo a la gente. Hizo algunas declaraciones públicas que fue un tema económico. No llegaron a un acuerdo. Claro, espera una propuesta para el federal para ahora dentro de poco y decidió no volver porque estaba... Claro, lo que te limita a ver la inclusión son las dos incorporaciones. Claro, dos. Totalmente. Dos, cuando sumás un par de lesiones y no pudiste... Olvidaste. Ya está. Olvidaste. Perdiste mucho más de lo que incorporaste. Olvidaste. Eso lo habíamos hablado. Sí, sí. Que los equipos iban a estar más... Salvo, no sé, por ejemplo, el esportivo, que logró mantenerlo... Pierde recambio ahí. El esportivo no se le fue nadie, no trae nadie. Exactamente. Mismo plantel. Y creo que es lógico. Todavía tenía un movimiento. ¿Porteña hizo uno por uno? ¿Porteña uno por uno? Que Porteña yo creo que esta segunda parte del año va a aspirar a... Sí, a ser más competitivo. Yo creo que eso... Pero igual viene de un proceso... Sí. Yo todavía no lo cuento a Porteña. Después cuando recorremos vamos a tener todas las novedades a esta altura porque puede haber novedades. No descarte a Wasinger. Bueno. Me lo dieron como lesionado. Sí, está lesionado. Está lesionado, pero jugaría infiltrado. Ah, bien. Es otra cosa. Para mí uno de los jugadores más parejo el tiro. Ni el mejor ni el peor. El más parejo. Que siempre tuvo un rendimiento aceptable. Y Varaldo hasta podría jugar. Bien. Pero bueno, son información de ahora. Si el tema de Juan Manuel es igual que llega a la primera fecha, si bien son siete partidos, hay clausura por una sola rueda y siete complica la lesión. Sí, pero claro, es tan clave ahora... Las necesidades a veces te llevan a estas cosas. Y decir otro tema en forma de título que después lo vamos a ampliar. ¿Qué va a pasar con el tema de Mamedes? Hablamos de la resolución. ¿Qué va a hacer Unión? ¿Lo pone? ¿Esta noche? ¿Esta noche juega? ¿Esta noche juega Porteña también con el partido? Claro, con el antecedente. No muy lejano de lo que fue la resolución de 9. Sí, pero salió una resolución. Hablando con el técnico de Unión recién, Marcelo Mengoni, me dice... Nosotros queremos que nos dejen en claro. Che. ¿Lo podemos utilizar o no? Sí, aparte tenemos cuatro puntos menos, tres menos, cuando jugamos el clásico y encaramos el playoff. Acá le vamos a decir qué va a pasar esta noche con Mamedes. Si juega o no juega. Bien. Dicho esto... En realidad, le redondeo el título. Esta noche Mamedes no juega. Ah, bien. Ya está. Pero después le explico por qué. Bien. Minuto nada más lo tenemos a Pedro Arce. Gran jugador de pal, 16 años, está jugando en sub-18. Una gran participación a nivel nacional. Para mí es el estirón que pegó la última vez que vino. ¿Los rulos? Está largo. No, no, no. Se dejó el pelo más largo. Está largo, está largo. Sí, 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 puede ser, viene por ahí. Pero vamos a la información de Deporte Mortador con el señor Cristian Molardo, que desde Jujuy esto nos dice. Bien. Un poco lo ponen en el puerto, no, 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 no. Sí, 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 sí. Bien. En minutito nada más lo tenemos a ver. La altura, la altura, la altura. La altura, la altura. ¿Ves que cuando grabás allá? Claro, la altura. ¿Cómo es el pico más alto de Jujuy? ¿Para qué si fue tan lejos? Y entonces está apunado. Está apunado. Qué cara. Cristian nos va a contar en minutito nada más lo que tiene que ver con... Bueno, no hay mucho deporte de motores de fin de semana. Bueno, recordemos que en Provincia de Santa Fe hay elecciones. Claro. Hay cosas que el fútbol de Alías de la Cielo no se juega. Claro, entonces por eso juega mañana tiro y es por el chulo. Exacto, por eso adelantan para mañana, sí. Pero hoy estuvo Agustín Guerrero participando del drift. Estos que queman goma, esto no sabe la economía del país, esto no nos importa absolutamente nada. Sí, sí, sí. Pero ya seguramente, si querés y lo tenés, Fer... Gana el que termina rompiendo la goma. El que más gastará goma, pareciera, ¿no? Sí, que cuando hacen esos jogos... Sí, sí, es tremendo. O el que, bueno, por ahí un poco lo explicaban otra vez y lo explicaba Cristian, el que lleva mejor el auto de costado... Sí, bueno, se hizo acá, recuerden, hace mucho tiempo. Cuando fue el encuentro de autos antiguos. Exactamente, que estuvo muy bueno eso. Eso ya es una exhibición. Pero la verdad que, bueno, son muy lindos los autos. A los seguidores, mientras seguimos tirando títulos del básquet por la pantalla de la televisión cooperativa, hoy no hay básquet de morteros. Lo vemos, el 9 ya jugó. Claro. Y tiro por teña recién va el miércoles 26. Para que seguimos tirando títulos. ¿Y ahí ese miércoles 26 juegan unión esportivo? Ese miércoles 26. Unión esportivo por la fecha 18. Tiro por teña por la fecha 1, que quedó pendiente. El viernes 28 de este mes recién tendría la fase regular. Cuando yo decía que agarra en papel. Sí, por eso está todo anotado. El viernes 28 va a tener la fase regular con esportivo y centro. El domingo 30 se va a jugar el play-in 8 con 9, para ver quiénes son los 8 clasificados. El 22 está la revalia de los entrenadores en Villa María. Y recordar que el 17 al 27 está la semana de vacaciones. En realidad debería ser el 17 al 24. Pero bueno, por eso hay algunos el 26 también, ¿no? Bien. Qué lindo. Sí, qué lindo para armar transmisiones radiales y televisivas. Sí, es lindo. Vamos ahora a escuchar al señor Cristian Molardo. Esto nos dice que... Lo que es Mijet, Karting o el certamen argentino de motociclismo, no va a haber nada de este fin de semana. La verdad que, bueno, las competencias pasan todas para el otro fin de semana. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el fin de semana pasado, que en la localidad de Altagracia, en el complejo de Oreste Berta, donde tiene un circuito, ahí estuvieron compitiendo Agustín Garnero, Rubén Cravero y Rodi Cravero en lo que es las competencias de drift. Que, bueno, son lo que veníamos ya viendo programas anteriores, donde son los autos que van todos de costado y compiten a ver quién va más tiempo de costado. Bueno, con unos conitos que ponen en un circuito que siempre van pasando. Y, bueno, en este caso hubo 16 autos que clasificaron, de ahí quedaron 8 para las pruebas de clasificación, el resto fue al repechaje. Y en las pruebas de clasificación, Agustín Garnero quedó segundo, tercero Rubén Cravero, y en el séptimo lugar Rodi Cravero. Ahí pasaron a lo que fue las eliminaciones de cada una de las competencias, donde van compitiendo y se van eliminando entre ellos hasta llegar a una gran final. En la gran final quedaron Agustín Garnero y Rubén Cravero para la gran final. Una competencia realmente muy buena, muy linda, mientras vamos a ver imágenes de todo este espectáculo. Bueno, se queda con la victoria Agustín Garnero, seguido por Rubén Cravero. Y en el quinto lugar quedó Rodi Cravero. Así que los pilotos de aquí de la zona, tanto de Morteros como de Tacural, tuvieron una excelente actuación. Felicitaciones a todos ellos. Así que, bueno, la verdad, han pasado un fin de semana muy lindo y se han traído una victoria para casa lo que es Agustín Garnero con sus amigos. Así que, bueno, esta es toda la información de lo que es el deporte motor, de lo que pasó el fin de semana pasado. Y, bueno, como decíamos, este fin de semana de lo que es el deporte motor no hay nada. Saludos grande para todos. Por eso te fuiste. Ah, perdón. Te mando un saludo grande, gringo. Que quedó rapando la salida. Sí, sí, sí. Qué lindo. Tremenda final, decía el video de la carrera, ¿no? Qué tremendo fue. Cero a palo, qué lindo. Bueno, lo saludamos al señor, ya es la segunda vez que viniste, Pedro Arce. Bueno, la verdad que un futuro muy grande y además un presente importantísimo, Pedrito, porque estamos hablando de que estuviste participando. El máster, donde juegan las ocho mejores parejas del país. Bueno, recordemos que tu compañero de equipo es el mismo de la otra vez. Sí, el mismo de la otra vez. ¿De Marul? Sí. ¿Cómo se llama? De Balnearia. Balnearia. Iván Jiménez se llama. Vos tenés 16 años, o sea que todavía te queda una temporada más. Sí, me quedo un año más porque cumplo 17 ahora en septiembre, sería el último año. El 29. Ah, el 8. Bueno. Bueno, ¿dónde fue la participación? Jugamos en Buenos Aires, un complejo estaba en Pilar y el otro en Nordelta. Pedro, llegan las ocho mejores del país, ¿cómo es esta clasificación? ¿Cómo se da? ¿Cómo se hace? ¿O es por ranking? Claro, sí, es por ranking. Nosotros jugamos cinco selectivos antes y bueno, en estos cinco selectivos quedamos como pareja cinco. Y bueno, entraban las ocho parejas y fuimos al máster como pareja cinco del país. Y teniendo en cuenta que tu compañero es de Balnearia, ¿no pueden entrenar juntos o sí? ¿En algún momento ustedes hacen? No, el año pasado apenas empezamos a jugar juntos y fuimos una o dos veces antes de cada selectivo a entrenar, pero este año no, íbamos nomás y jugábamos los torneos allá. ¿Ustedes cómo llegan? ¿Como la pareja en el ranking número dos? ¿Ahora? Sí. Llegamos al máster como número cinco. ¿Número cinco? Sí. ¿Y este máster te da más puntos? Creo que te da el doble de puntos. Pero bueno, ahora con la actualización quedamos pareja dos. Ahora quedan dos. Sí. ¿Y esa tabla para qué te sirve después si este es el nacional? No sé bien porque no hablaron mucho de eso. Sí, hablaron que va a haber otros selectivos ahora en el mes que viene y en septiembre también, pero todavía no se habló nada de lo que puede llegar a ser el premio, por así decirlo. Claro, porque digo, si hay un ranking nacional seguramente habrá un sudamericano más adelante. Seguramente, digamos que los selectivos son acumulación de puntos, es decir, cada posición tiene un punto y estar entre los cinco o seis primeros es muy importante, ¿no? Sí. Porque es todo muy parejo, uno ve la puntuación y hay poca diferencia entre las parejas. Sí, nosotros creo que con el primer hora tenemos 20 puntos de diferencia, creo. Que es prácticamente nada. Sí, es una zona. Claro. El tema que te toca en contra es no perder esos partidos. Ah, no, sí. Esos son los partidos clave que tienen que ganar. Sí, sí. Yo lo que veo en vos, después vos me podés corregir, pero ¿hace cuánto que ya juegas al padel? Desde la cuna. Y no de ahí, pero sí, sí, debe ser de los cinco años. También tu papá, que es profe, pero ¿toda la vida? Sí, prácticamente siempre juega al padel. No hice otro deporte así tomándomelo en serio que el padel. Y hablando de tomar en serio, te veo en el gimnasio, ¿cuántas horas le dedicas al día? Yo estoy entrenando con mi papá, de lunes, miércoles y viernes en el tiro, que nos presta las canchas para entrenar. Entreno una hora y media. Después voy al gimnasio una hora, hora y media. Depende de la rutina, porque me las hace ahí el profe de candelero las rutinas. Y bueno, yo voy y las cumplo ahí en el gimnasio. Y ahora empezamos los miércoles a ir a entrenar a Córdoba a una academia que se llama Padel Planificado, que entrenamos alrededor de cinco horas en treno. ¿Ese día? Ese día. Físicamente me imagino que estás de día. No sé cuánto la entrada. Estás sobrado, claro. Porque, bueno, en el padel no parece, pero los partidos por ahí por el momento son largos. ¿Cuánto dura un partido promedio? Y el partido del otro día, que jugamos semis, duró alrededor de dos horas y cuarto, dos horas, por ahí. ¿Y se jugó durante todo el fin de semana este máster? Sí. Empezamos el viernes y bueno, terminó el domingo a las siete, creo, por ahí. ¿Y con la pareja que llegaron a la final, ¿qué le ganaron? ¿Ya la habías enfrentado? Sí, lo enfrentamos en el tercer partido de zona, que nos ganaron ellos y después, bueno, lo enfrentamos a la final otra vez y le ganamos nosotros. Me imagino lo importante que ganás la final. Sí, prefiero ganar la final y no el partido de zona. Bueno, eso también tiene un poco, ¿no? Esta disciplina de poder a lo mejor tener alguna posibilidad de perder en la zona. Después, bueno, ya cuando te empiezas a cruzar, no. El padre te da eso. Te podés tener un mal día o un mal rato o un mal partido, pero después podés recuperarte. Sí, es lo que nos pasó a nosotros. Bah, en mi caso, el tercer partido ese no jugué muy bien, que digamos, estaba... O sea, no tuve un buen partido, pero bueno, la final lo pude mejorar. Y cuando decís no tuve un buen partido, ¿a qué te haces referencia? ¿Vos te das cuenta porque no podés acomodar la parte mental? ¿Lo físico no? Porque después jugaste y rendiste de la mejor manera. ¿A qué se debe? Sí, más que todo la concentración, capaz que porque jugamos un partido, el último partido lo jugamos a las ocho, el sábado. Entonces, durante la tarde me fui, dime unas vueltas ahí por Buenos Aires, todo, y no estuve todo el día en la cancha como otras veces. Y bueno, debe ser eso, yo pienso que es eso también. Pedro, ¿y cuál es tu objetivo en el padre? Mi objetivo principal es dedicarme. Yo me quiero dedicar plenamente al padre. ¿Estás convencido de eso? Sí, convencidísimo de eso. ¿Se puede vivir del padre? Sí, sí se puede vivir del padre. ¿Hay muchos? Sí, hoy sí, antes no porque no era un deporte muy conocido, pero hoy como está todo, creería que sí, se puede vivir. Aparte, muchachos, Pedro, hoy que tiene televisación, se ve mucho en Facebook, pero también hubo canales a nivel internacional que han pasado torneos de la Argentina, que eso le da también, le abre un abanico, ¿no? Sí, la posibilidad de jugar en el extranjero. Sí, sí, puede... Bueno, el lugar para jugar es España, que es donde está el furor del padre. La Meca es allá. Sí. Bien. Pero ¿cómo es ahí? Te traigo con otros deportes, te contratan... Pará, ahí, pero en Qatar están pagando mejor. Ah. En los Qataris llevan, ¿eh? Sí, todo a Qatar, el padre entero, el fútbol, todo. No, todo, sí, eso sí. Pero para llegar allá, que, como decía Marino, que, digamos, te contratan o vos vas, te arriesgas a ir a una competencia allá. Y los selectivos son para eso. Los selectivos, justamente, te pueden llegar a seleccionar. Son una vidriera. Ah, mirá. Sí, es una vidriera para poder llegar ahí. Vos, obviamente, tenés que ir y mostrarte allá. Claro. Es como jugártela, si te va bien, te va bien, y si no, seguir. Claro. Tenés otros circuitos, tenés el A1 Padel, que se juega también a todo el mundo, en todo el mundo, pero, bueno, es como... Está antes que el World Padel Tour, que sería como el máximo que hay. Claro. Es como pasó con las bochas, con gente de acá en la zona, que está en Italia, te ven, te contratan por tres torneos, te sponsorean, debe ser más o menos parecido, privado o clubes o alguna empresa, y juegas para ellos, ¿no? Sí, no sé, tanto así en el Padel, es más buscarte a tu pareja, ir metiéndote en torneo, perder en quali, pre-quali, así hasta que podés llegar a quali. Y con los premios que pagarían los torneos, es con lo que vos podrías ir escalando, digamos. Claro, sí, ir costeándote las cosas. Ahí dijiste algo, tu pareja, en este caso en el Padel. Iván, ¿tiene el mismo objetivo que vos? Sí, yo hablé y sí, estamos igualmente en condiciones para seguir los dos. O sea, eso está bueno también, porque por ahí a lo mejor si tienen objetivos distintos se complicaría un poco. No, sí, pero yo, como veo yo la pareja, estamos los dos enfocados en el mismo objetivo. ¿Y los miércoles cuando van a Córdoba van juntos? No, no, voy yo solo, por ahora. Creo que el año que viene va a empezar conmigo. Bien. ¿El nivel del Padel argentino y el español están más o menos igual o no? No, bueno, acá en la Argentina hay un circuito que se llama JPP, que es como está lo selectivo y después te podés ir metiendo en ese circuito. Pero no, hay una diferencia entre el Padel Tour y la JPP, que es de acá en Argentina. El dato no menor que ahí dice el Zócalo, los finalistas del Nacional de Padel Sub-18. ¿La JPP? Sí, pero Sub-18. Sí. El tiene 16. Es una ventaja importante. Habla muy bien de la pareja que llegara a la final del Nacional, porque en la juventud se nota mucho un par de años. ¿Cuántos partidos más puede tener alguno que enfrentaste? Sí, mucho. ¿Es así? Sí, porque puede estar en su último año. Claro. Claro. Muy bueno. ¿Y ahora qué se viene? ¿Cuáles son los próximos torneos? Y bueno, los selectivos, ahora en agosto y septiembre. Y creería yo que ahí termina el año de los torneos. ¿Y cómo solventan todo esto? Con papá. Allá está el sponsor. Allá está el sponsor. Sí, el sponsor. Claro. Porque hay chicos, uno conoce, que están a nivel nacional que tienen algún sponsor. No, seguro todo esto, todo este caminito que estás haciendo va a empezar a aparecer a alguien. Porque todos quieren jugar. El tema después es eso, ¿no? Llega un momento que vos tenés que ir a Salta. A Salta te va a Buenos Aires. Tres días, viaje, hotel. O sea, son costosas las competencias, ¿no es? Que yo quiero jugar. Claro, a veces necesitaba un respaldo, ¿no? Sí, y bueno, nosotros a Buenos Aires fuimos el jueves. Mirá. Claro. ¿Y papá acompaña? Sí, siempre. Siempre están los dos. Papá y mamá van siempre. Mirá qué buena. Bien. No, no, digo, porque es importante destacar otras cosas también. Porque Juan Manuel dijo algo el otro día, no solamente con el complejo de deporte que a mí me quedó, que hay que apoyar desde los municipios estas cosas, sino a estos chicos también. Claro. Porque después nos acordamos cuando ganan. Sí, le damos la foto. Claro, de que les fue bien, ¿no? Sí, sí. Pero hay un trabajo. Hay que implementar una política deportiva. Yo sé que a veces algunos te van a decir hay otras necesidades. Sí, sí. Pero me parece que a mí me gusta mucho el deporte. Claro. Sobre todo, todas las disciplinas, ya sea el fútbol, el básquet, todo lo que sea deporte me encanta. Y que si vos apoyás a estos chicos o a estos jóvenes, terminen siendo ejemplos de otros. Claro, exacto. Tienes una política deportiva. No necesariamente el fondo tiene que salir de ahí, sino articularlo para que el sector privado pueda ayudar y apalancar a estos jóvenes que nos representan a nivel nacional. Totalmente. Entre comillas, usarlos como una buena vidriera para el deporte y para el vuelo. Y después lo podés bajar como ejemplo para las generaciones que vienen. ¿Quieres que traiga un ejemplo cortito? Yo no sé, Dante Nicolarro, si estaría compitiendo en Sudamericano si yo tuviera un sponsor por fuera de lo que es Unión de Santa Fe. Claro. Y es bicampeón sudamericano. Entonces, a veces esas cosas son importantes remarcarlas, ¿no? Pedro, ¿algún saludo? ¿Alguien que quieras agradecer? Sí, bueno, quiero primero agradecer a mi familia porque me acompaña. El principal sponsor. Después, bueno, a mi compañero, a la familia que también hacen el esfuerzo para ir a cada torneo. A Leo Baca, que es el coach nuestro, que nos acompaña en cada partido y sufre bastante más que nosotros. Y bueno, también a Tiro, que me presta las canchas y el gimnasio. A Cande por hacerme la rutina y estar conmigo y todo. Y bueno, a Córdoba también allá para el planificado de la academia que me aceptó y me deja ser parte de ellos también. Te agradecemos mucho que te llegues hasta el canal para charlar un ratito, para conocer un poco también esta disciplina que está creciendo muchísimo y bueno, y con vos también estás creciendo en esto. Así que te deseamos lo mejor y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bien, nosotros seguimos. Ahora vamos a hablar de otra exitosa que es Angelina Cis en el tenis. También a nivel nacional, participando de diferentes torneos. nos cuenta cómo le fue el fin de semana. Hace dos semanas atrás a mi entrenadora le llegó un Gmail de la Asociación Argentina de Tenis invitándome al ITF que ya es un torneo sub-18 que es internacional. Se jugó en Salta. Nosotros no teníamos planeado ir y bueno, como la Asociación Argentina me invitó, bueno, dijimos que sí. Jugué partidos muy duros, pero bueno, gané bastante experiencia. Fueron partidos ahí nomás. A la semana siguiente jugué en el nacional que ahí sí jugué ya en mi categoría del ITF. Bueno, el ser sub-18 es un sub-14. Son dos categorías más altas que la mía. Entonces, bueno, en resultado no me fue como yo quería, pero bueno, ya sabía que los partidos iban a ser duros y todo lo que tenía. Y después, la semana siguiente jugué sub-14 que ya es mi categoría. Bueno, llegué a octavos de final en single perdiendo en el tercer set ahí con una chica que juega muy bien. Fue un partido muy parejo. Y en doble llegué a la final con Julia Perea, una chica acá también de Córdoba, de Río Cuarto. Así que bueno, estoy muy contenta por cómo me fue en el nacional a ser octavos y final de dobles. Nunca había llegado a una final en el nacional, así que bueno, llegar a una final de dobles es algo también bueno. Así que nada, ahora ya empecé la pretemporada de invierno. Como ves, estoy toda abrigada, hace mucho, mucho frío, está haciendo mucho frío. Pero bueno, seguimos entrenando a full para el regional y la clasificatoria del nacional. Les mando un beso y un abrazo a todos. Chao. Un beso grande para vos y gracias siempre por la buena onda y la predisposición también para brindarnos toda la información, todos los éxitos. Es un poco el objetivo de este programa, viste que si bien nosotros sabemos que el fútbol, el básquet, los deportes más populares nos atrapan, pero darle visibilidad también a este tipo de partistas jóvenes que se rompen el lomo, que hacen un gran esfuerzo. Por ejemplo, Ángel ha cambiado su vida. Sí. Ha dejado todo, quizás, sus amigos, su familia y se fue a vivir a una corta edad a Córdoba para dedicarse a esto. Pedro tiene un objetivo, llegar a lo más alto. Sí, claro. En breve también va a empezar a sufrir modificaciones de tener que salir de acá, que es una zona de confort, de la familia, todo, para apostar al sueño realmente. Ángelina hace un año estaba acá y ahora ya por una cuestión de entrenamiento está en Córdoba, ¿no? No nos olvidemos que tiene 14 años y que estudia a distancia en la medida que puede, entrenan, tienen psicólogo, han estado en el sudamericano también, recuerdo que por Perú ahora hace poquito tiempo también, viven viajando, vienen de Salta, pretemporada de invierno, bueno, notable. Y tiene otro problema, bueno, más del problema le pasa a ser al padre, que tiene que como arma la pretemporada de verano porque tiene justo la fiesta de sus 15 años. Mira. En enero. Y bueno. Tendrá que hacerse unos días. Lo profesional que es lo va a hacer. Sí, no, totalmente. Es que la única forma, aparte, muchachos, hablemos de deportes individuales, no podés cometer un error porque no te halló nadie. No, no. Ahí te equivocaste y fuiste vos el que perdiste. Sí. Recién lo nombrabas también. Por una decisión personal, Dante terminó en secundaria de caída y se fue, pero tranquilamente se podría haber ido antes. El otro dato es que Dante vive solo, nunca se había cocinado. Sí, y también.